Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra. La noticia se vuelve de dominio público. ¿Cuál es el papel? ¿Cuáles son las obligaciones en estricto de un presidente municipal? Porque lo mencionamos, el alumbrado, las calles, la seguridad, el esto. No, 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 perfectamente detallado. Entonces tú tienes un candidato a gobernador que es alcalde. Y entonces ya puedes poner una palomita a qué fue lo que sí hizo. Y después preguntarte, si quieres dar el siguiente paso, ¿qué más hizo? Y el debate se concentra en buscar la verdad. Lo que es clarísimo, ahora ejemplificando el año de Hidalgo, todo lo puedes resumir en la personalidad de Humberto Moreira. Estado de los estados, la necesidad de estar bien informado con Lili Arellano, Jorge González Arán y periodistas invitados. Todos los sábados, 9 de la mañana.